Yo he hecho siempre transmisiones, he estado como redactora, también como editora, como directora y lo que he hecho ha sido tratar desde mi punto de vista de romper un poco la dinámica de que siempre aparecen los mismos con las mismas armas, con los mismos tiempos y menospreciando y maltratando directamente el deporte femenino. Las mujeres en el deporte han superado muchas barreras, es verdad que como decía María José no estamos donde estábamos pero todavía nos queda mucho, estamos intentando buscar la equidad y la equiparación con respecto a los hombres en todos los terrenos pero también en el mundo del deporte, salvo en el deporte olímpico en donde se produce una cierta equiparación y en el alto nivel hay un poquito más de igualdad pero un poquito, no quiero decir 50-50. Tenemos mucho, mucha responsabilidad los medios de comunicación yo creo que somos conscientes pero pasamos mucho también. Estas mujeres se van incorporando poco a poco a medida de que ellas mismas van tomando los hábitos del deporte masculino para meterse dentro de ese mundo que les hace inaccesible. Pero poco a poco van rompiendo y van entrando en ese mundo y hacen más o menos compatible. A medida que va pasando el tiempo y que las mujeres van entrando a los hombres les va pareciendo más normal el hecho de que aparezcan las mujeres y que se metan dentro de su mismo ámbito en igualdad de condiciones. Pero no debería ser así, la mujer debería seguir siendo mujer y el hombre debería ser siendo hombre y no tiene por qué modificar la personalidad de la mujer para pasar a un mundo masculino sino que deberían convivir de una manera natural. Pero bueno, si esa es la vía y esa ha sido la vía hasta ahora, bienvenida sea. Pero yo creo que cada uno tiene que mantener su propia identidad como ser humano. Lo que digamos se va a tener en cuenta y va a ser fundamental. Tenemos que ser los responsables de dar esos mensajes de equidad en la información, de eliminar los estereotipos de género. Por si os habéis preguntado cuáles son las mayores licencias de deporte femenino que hay, pues gimnasia es la que tiene el 91,40% de licencias, después voleibol, baile deportivo, hípica y patinaje. Y luego las que menos caza me parece que era y ajedrez o algo por el estilo. Pero bueno, el incremento de las mujeres participando en el deporte es claro y sobre todo quizá en el mayor hito deportivo que hay, que son los Juegos Olímpicos, se ve claramente. En el último ciclo, el de Juegos Olímpicos de 2014 en Sochi y Olímpicos de 2016, se ve en deportes de invierno un 60-40, pero casi casi en los Juegos de Río se llegó. Estábamos en un 46 y un 54. Se esperaba que en Tokio las previsiones serán llegar al 50%, veremos el año que viene a ver si conseguimos llegar a ese 50%, pero lo curioso es que en España es el deporte femenino el que en los últimos años ha roto la barrera de las medallas, así la delegación española se ha convertido en la proveedor, digamos, de medallas en los Juegos Olímpicos en los últimos dos ciclos olímpicos, tanto en 2012 como en 2016, fueron las mujeres las que consiguieron más medallas dentro del equipo olímpico español. Especialmente ser cuidadosos con el lenguaje porque nos están oyendo y estas gracias que antes, estos chistes gruesos y vulgares que antes se hacían y que hacían tanta gracia ahora no tienen espacio, yo creo que desde mi punto de vista no tienen espacio, mucho menos en los medios de comunicación. No estamos en la barra de un bar ni estamos en la tertulia con los amigotes en casa haciendo chistes sobre el aspecto físico de este o de la otra. No, estamos en un medio de comunicación, un servicio público, como dice María José, eso lo llevamos los de RTVE, tanto la radio como la prensa, como la televisión metida en la sangre, somos un servicio público y tenemos que, a veces en contra de nuestras propias opiniones o nuestros propios deseos, difundir un mensaje que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que tú piensas pero el servicio público es eso y lo tenemos ahí metido como la gota malaya, cae, 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 cae y es permanente el trabajo de servicio público como difusor de ideas, entretenimiento, educación, quien nos dice que no hay un niño pequeño ahí jugando con sus cosas pero está oyendo lo que está diciendo la tele aunque no le preste atención y esto que está diciendo la tele a lo mejor lo está oyendo el niño y se queda con la copla. Estamos en el siglo XXI y estamos buscando porque las mujeres a las que están matando y por malos tratos no curra, es que tenemos que empezar desde todos los sectores, cada uno desde su herramienta y la mía son las transmisiones deportivas y luego pues la especialización que he tenido ahora con esto del mundo del deporte pero nos queda mucho camino por hacer y espero que seáis conscientes y que seáis críticos a la hora de ejercer el periodismo y que seáis respetuosos con el mundo del deporte femenino y con los titulares y las fotos que vayáis a publicar en el futuro. Gracias.